Mientras que duerme, yo salgo por las noches a cantar Y el tiempo se me escapa sin pensar Hasta que vuelvo a casa a descansar Descansar mientras que sueño Intento desnudarme una vez más Y ella me pregunta cómo estás Le contesto que no fue del todo más ¿Pero qué se va? Porque ella cree en mí Nunca sabré lo que ella ha visto en mí Y le prometo que si llega a ser un día mi mujer Todo irá mejor, mejor Porque ella cree en mí Y sólo ella me hace ser feliz Mis adiós si un día llegará Me comprenderá La haré mi mujer Mi mujer Mientras que espera Yo voy a la cocina Tengo así Y me encuentro Mi guitarra En la haré La miro La acaricio Igual que ayer Otra vez Mientras que Él llora Mientras que Y acuerdo De alguna Vieja canción Y me siento Prisionero Entre las dos Y me dice Y me dice Las noches Mi amor Dios Cuánto amor Porque ella cree en mí Nunca sabré lo que ella ha visto en mí Y le prometo Y le prometo Que si llega a ser un día mi mujer Todo irá mejor, mejor Porque ella cree en mí Y sólo ella me hace ser feliz Y sabe Dios Si un día llegará Me comprenderá La haré mi mujer Mi mujer Mi mujer Conmigo Tenemos Muy ité Gracias por ver el video